La Comisión Nacional del Agua informó que se pronostican nevadas o agua-nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Asimismo, señaló que para el estado de Chihuahua se esperan intervalos de chubascos y lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, además de que se prevé un marcado descenso de temperatura en el noroeste del país. Indicó que se esperan temperaturas menores a menos 5 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados y heladas en montañas de Sonora, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Lascala y Estado de México. Añadió que se prevén temperaturas de 0 a 5 grados Celsius con heladas en cordilleras de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca. Por su parte, el Frente Frío 25 se extenderá sobre el noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro y con la abundante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y la masa de aire que impulsó al Frente Frío 24, el cual modificará sus características térmicas, por lo que se generarán las condiciones mencionadas.